El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, una zona de inestabilidad se localizará frente a las costas de Tamaulipas. Se combinará con una inestabilidad superior, favoreciendo vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora, con posibles tolvaneras y torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se mantendrá viento de componente norte, con rachas superiores a 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y del este y noreste, con rachas superiores a 60 km por hora en la península de Yucatán. Además de potencial de tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, tormentas fuertes en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el domingo, los mismos sistemas provocarán vientos con rachas iguales o superiores a 60 km por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras y torbellinos. Por otro lado, se mantendrán rachas de vientos superiores a 60 km por hora en la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec durante el periodo de pronóstico, así como potencial de tormentas fuertes en Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias!